Lo que acaban de ver ustedes es una intervención en una entrevista de Barack Obama donde le preguntaron sobre la existencia de los objetos voladores no identificados o no. El hecho es que en esta entrevista él dice que hay cosas en el cielo que aún no se han explicado y luego continúa diciendo que si llegaran a descubrir que existen algún tipo de inteligencia extraterrestre o a descubrir qué son este tipo de fenómenos en el cielo, pues el mundo cambiaría en su totalidad. Dejo el link de la entrevista completa en la descripción de este video. Incluso cuando los avistamientos de objetos inexplicables aumentaron a cientos, obviamente con la llegada de los smartphones, con la llegada de las cámaras digitales, pues estos avistamientos ahora son grabados en video, pues los funcionarios del Pentágono lucharon con cuánto tiempo y recursos dedicar a investigarlos. Es decir, necesitan saber cuánto necesitan en dinero y cuánto tiempo necesitan para investigar estos fenómenos. Las entrevistas con media docena de funcionarios, así como los documentos revisados por diferentes medios de comunicación, muestran a una comunidad militar y de inteligencia de Estados Unidos que está luchando sobre cómo eliminar el problema del mundo de la ciencia ficción y considerar sus implicaciones reales para la seguridad de los Estados Unidos. Incluso algunas fuentes dicen que es casi seguro que el gobierno no habría producido el informe que deberían producir sin la presión pública de legisladores claves, ya que tanto los republicanos como los demócratas se han interesado muchísimo más en este asunto. Si bien es cierto, ex altos funcionarios de defensa con conocimiento de la interacción más reciente de las investigaciones del departamento dicen que el Pentágono se lo tomó muy en serio. Algunos pilotos y ex funcionarios encargados de investigar el asunto dicen que los altos líderes del Pentágono minimizaron e ignoraron esta amenaza. Todos los que han presentado suficiente atención entienden que deben tomárselo muy en serio, dijo el subsecretario de defensa David Nurskin, quien estableció un grupo de trabajo en 2020 para investigar a los OVNIs, pero una vez que vas más allá de ese círculo, obtienes gente que no quiere que se asuma y que cree que son teorías de conspiración. En definitiva, no quieren aceptar la existencia de estos fenómenos o no quieren investigar la existencia de estos fenómenos que han estado en el mundo por muchos años. Cuéntame tú, ¿qué opinas? ¿Crees que va con este informe del Pentágono a relucir la veracidad de las imágenes tomadas por los mismos marines, tomadas por los mismos aviones de los Estados Unidos y que van a confirmar la existencia de seres de otro planeta o de una inteligencia que aún no sabemos cuál es? Nos vemos en el próximo video. Déjamelo en el comentario. Gracias por estar acá. Chao. Gracias. 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 Gracias.